Uno de los rivales de la selección nacional mexicana, Suecia, se encuentra también en crisis por la falta de gol y de victorias, a sabiendas que su único goleador era Zlatan Ibrahimovic, Janne Andersson, el director técnico del combinado europeo puso su confianza en Marcus Berg, Emil Forsberg, John Guidetti y Ola Toibonen. Gracias por ver el video.